Uno de los mayores inconvenientes de tener un perro es la época de la muda del pelo ¿Por qué? Pues porque se nos queda la casa, el coche, todo lleno de pelos, la ropa Pero los perros tienen su pelo de invierno y su pelo de verano Igual que nosotros hacemos el cambio de ropa, ellos hacen el cambio de pelo Por lo tanto la muda la tiene que hacer sí o sí ¿Qué podemos hacer para que esta muda sea más llevadera? Lo primero a tener en cuenta es, si nuestro animal no tiene clapas de pelo Es decir, no le vemos trozos de piel Es que la muda es correcta Aunque tengamos la sensación de que está perdiendo muchísimo pelo, es normal Si nosotros vemos trozos de piel, es decir, que nos queda una zona sin pelo, una alopecia Es cuando nos tenemos que preocupar y eso ya no es muda Pero si el pelo, aunque caiga mucho, sigue teniendo nuestro animal todo el pelo Todo el cuerpo donde normalmente tiene, tiene pelo Es que la cantidad de pelo que pierde es la que tiene que cambiar ¿Qué podemos hacer para que le caiga menos? Existen productos, unos ácidos grasos, que lo que hacen es que caiga menos y el que sale, sale más fuerte Pero no evitamos la muda con ningún tratamiento Porque el cambio de pelo lo deben hacer Por lo tanto no nos tenemos que agobiar Podemos dar estos productos, notaremos que quizá la pérdida de pelo es menos exagerada Pero no penséis que es una maravilla y que dándole algún producto no perderá nada de pelo Eso no puede ser porque tiene que cambiar el pelo de invierno al de verano O de verano a invierno para o no pasar frío o no pasar demasiado calor Muchos perros rascan en la época de muda ¿Por qué? Porque el cambio de pelo puede dar picor Entonces no siempre que nuestro perro se rasque significa que tenga un problema O que tenga pulgas o que tenga garrapatas Simplemente puede ser la muda el cambio de pelo que le provoque este picor Por lo tanto, si el pelo no está rojo, si no tiene costras, si no hay zonas sin pelo Aunque el animal rasque puede llegar a ser normal, tampoco nos debemos preocupar Una cosa que es importante hacer cuando nuestro perro está mudando es cepillarlo mucho Primero porque recogeremos bastante pelo Y segundo porque si no cepillamos a nuestro animal cuando está cambiando el pelo Lo que puede pasar es que el pelo muerto quede enganchado al pelo que está creciendo nuevo Y se hacen rastas, se hacen nudos con el pelo nuevo y el pelo que cae Y entonces a veces tienes que acabar cortando esos nudos y dejando al animal a trasquilones O raparlo completamente para evitar que esos nudos no le hagan daño Por lo tanto, si nos acostumbramos a hacer pegar bien a nuestro animal Mientras se está mudando, lo que haremos es sacar todo el pelo muerto Y evitar que se haga un nudo con el pelo que está saliendo nuevo A veces también en la muda influye mucho la alimentación Si nuestro animal está comiendo un pienso equilibrado, sano Y que ayude al pelo y a la piel Notaremos que esa pérdida de pelo es menor Si tiene una dieta muy desequilibrada Es probable que esa pérdida de pelo sea más acentuada No obstante, el mensaje importante es que todos los animales tienen que perder pelo Durante una época del año o dos Y que eso puede dar picor Por lo tanto, no os tenéis que alarmar Si veis que el animal pierde mucho pelo o que el animal se rasca Puede ser simplemente su cambio de pelaje Si este cambio fuera exagerado, os molestará mucho Acuidita al veterinario y os dirá Qué producto le iría bien para minimizar un poco Los problemas que puede ofrecer este cambio de pelo Si te ha gustado este vídeo, dale al like y suscríbete Gracias ¡Gracias! ¡Gracias!